Les contamos ahora que el próximo 16 de junio se realizará en Cuenca la primera edición de la carrera denominada La Meta es Vida 5K en el Parque El Paraíso. Cinco instituciones se unieron para organizar esta competencia. Cinco instituciones unen fuerzas para apoyar a las personas que más necesitan a través de la primera edición de La Meta es Vida 5K a desarrollarse el próximo 16 de junio a partir de las 9 horas desde el Parque El Paraíso hasta el Centro de Innovación de la Salud de la Universidad de Cuenca. Habrá una feria de la salud donde toda la comunidad podrá asistir a hacerse exámenes médicos preventivos en diferentes enfermedades y también tendremos todo lo que es la parte artística. Entregaremos una camiseta, una medalla, un chip y también premios a las categorías. Tenemos seis categorías que estarán presentes y pues habrá un premio económico a la categoría general tanto de hombres como mujeres. Para el evento se cuenta con el apoyo de la Universidad de Cuenca para trabajar en beneficio de la salud con la Fundación Reinas de Cuenca, Cristina Ortega, Mundo Nuevo, Casa de la Diabetes y Fundafic. Los pilares fundamentales de las sociedades de educación y también de la salud, eso siempre lo repetiremos. Lo que contribuye a esta primera edición de la METES Vida 5K es justamente construir un mejor lugar para vivir. Todo lo que se recaude se destinará a la atención de personas con enfermedades crónicas y catastróficas.